Nosotros como partido político vamos a interponer un amparo indirecto que tiene fundamento en el artículo 107 de la ley de amparo. Los artículos que nosotros estamos precisando que se están violando son el artículo 16 constitucional, debido a que no hay una legalidad para poder reformar este artículo 8º transitorio de la Constitución. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos igual es violatorio debido a que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión y a través de esta soberanía el pueblo puede elegir a sus representantes del Ejecutivo y del Legislativo. También es violatorio al artículo 73 constitucional debido a que excede las facultades del Congreso y también es violatorio el artículo 35, debido a que el artículo 35 menciona que todos los ciudadanos tenemos derecho a ejercer nuestro voto, nuestro sufragio. Y pues bueno, básicamente esos son los artículos que se están violentando. El amparo que nosotros estamos impulsando es más que nada para que los ciudadanos tengan un medio jurídico de ser escuchados. O sea, esto es muy independiente de lo que va a ser la Cámara de Diputados. O sea, esto es un medio que nosotros como partido vamos a brindarles a la ciudadanía para que ellos puedan manifestar esto a través de una acción legal y se pueda materializar. Propiamente el amparo lo vamos a presentar ante el juez 15º de Distrito en el estado de Baja California con residencia en Mexicali. Y pues bueno, a partir de hoy se abre la convocatoria. ¿Está en la página? Ah, igual y este amparo propiamente lo vamos a subir a la página del PRD aquí en Baja California para que todos los ciudadanos tengan acceso a este amparo y puedan conocer este medio jurídico. Y pues básicamente este es el medio que nosotros vamos a interponer para ayudar a la ciudadanía y la ciudadanía pueda manifestar su inconformidad respecto a este tema. El tema del planteamiento de la desaparición de poderes fue un tema que planteó el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Él lo planteó como una de las opciones que existen, pero no la única. Lo que nosotros estamos planteando es lo que tenemos a nuestro alcance en este momento. ¿Qué sí podemos hacer? Interponer el recurso del juicio político, elaborar el amparo, realizar el trabajo para construir la acción de inconstitucionalidad. La demanda penal por los de los millones de dólares para que sea revisado. Todo esto en el marco de contener y echar abajo la decisión que tomó el Congreso.